Pues están llenos, se están atendiendo en la frontera tamaulipeca de 1.800 a 2.100 migrantes por noche. Esto no quiere decir que todos ellos lleguen en esas horas, sino que algunos están o quedan aún ahí porque están en espera de la cita en el consulado americano y se quedan aproximadamente 30, 60 días en las fronteras. Entonces van y vienen y bajan y suben el número de migrantes que están en los albergues. En el albergue municipal de Nuevo Laredo o en las casas de migrantes que se encuentran en Laredo, Reynosa y Matamoros son los números que por noche cada día tenemos un corte de las personas que están ahí, más o menos en manejo. ¿La mayoría son mujeres, son hombres? Pues la mayoría son hombres, pero sí hay muchas mujeres y muchos niños. Pues nosotros por eso seguimos apelando al gobierno federal para que pueda acceder el Estado o bien la Federación para aplicar los recursos a los albergues de manera directa para poder atenderlos porque sí es un tema complicado. Seguida la Federación no ha mandado el recurso, seguimos sin el recurso para la atención de migrantes y pues el Estado ya está actuando en consecuencia y evidentemente el sistema sigue atendiéndolos por el tema de alimentos y cuando hacen falta colchonetes y cobijas, Protección Civil de la Secretaría General atender el tiempo.